El Fondo de Mutualidad del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, Colper, rindió un homenaje a los colegiados fundadores y pioneros del programa solidario con motivo del 50 aniversario. ¿Qué representa para el Consejo de Administración 2023 tener a una institución, un fondo de mutualidad robustecido 50 años después, especialmente después de haber compartido una noche tan especial con aquellos fundadores que nos dieron ese sentido mensaje? ¿Qué representa y qué viene para el Fondo de Mutualidad? Mire, un gran compromiso, como yo lo dije en mis palabras, es un gran compromiso el que nosotros tenemos y como lo señalé, nosotros somos aves de paso. Como todos los colegas que han sido miembros del Consejo de Administración del Fondo, es un compromiso grandísimo de aportar nuestro grano de arena para que este fondo vaya 50 años y más adelante, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de aportar, con toda la humildad de reconocer ese legado que estas personas nos dieron y de sostenerlo. Entre los asistentes estuvieron el periodista y abogado Fernando Berrocal y el periodista Álvaro Campos, quienes se sintieron agradecidos por el reconocimiento. Estoy feliz porque, imagínense, ese fondo de mutualidad nació hace 50 años. La verdad es que me ha emocionado muchísimo venir a la sede del colegio y recibir este homenaje tan bonito a los fundadores, dos que damos, Álvaro Campos y yo, ¿verdad? Y eso fue muy emotivo, sobre todo el video que pasaron y ver ahí a grandes maestros que fueron con los que yo me hice periodista, porque la verdad es que yo recordé ahora un poco la creación del colegio de periodistas. Y bueno, yo me hice ahí siendo un muchacho de 20, 21 años, ¿verdad? A la paz de don Ricardo Rojas Vincenzi, de Julio Suñol, de Carlos Longhi, de Jeudi Monestel, de JJ Loría. Y fue muy lindo ver todo eso y recordar también otros colegas que han sido aquí figuras prominentes tanto del colegio de periodistas como del fondo de mutualidad. En unas palabras que tuve la oportunidad de dirigirle a la concurrencia hoy, decía que obras son amores y no buenas razones. Los resultados alcanzados son increíbles. La cantidad de gente a la que el fondo le ha ayudado, que ha llegado en momentos más oportunos, cuando la situación es más precaria, cuando tenemos en la funeraria a un ser querido y decimos, ¿qué hago? ¿para dónde corro? El fondo ha estado allí y está. Y entonces uno dice, era imposible concebir hace 50 años los resultados y el aporte que el fondo iba a dar.